La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Y más todavía que somos una cultura matriarcal Y así entonces se nos presenta Pero lo más importante es, así como presentaba, dice que quería infligirles, obligarles a que ellos vayan contra la ley del Señor Y entonces le quieren aquí de cierta manera ante la mamá, le quieren obligar para que ellos incurran en el pecado Sin embargo, la fe puesta en el Señor, queridos amigos, nos ayuda siempre a nosotros también a estar firmes en nuestra fe A optar verdaderamente por el Señor Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén